Estoy en Tehuacán, Puebla, orgullosamente la tierra donde nací. Para entrevistarlo a usted acerca de estas piezas tan interesantes, ¿nos puede platicar al respecto de estos cráneos? ¿Dónde se encontraron? ¿Cómo es su decoración? ¿Cómo es su decoración? El trabajo que está hecho es muy fino, es muy apegado a lo que es el estilo mixteca y pertenece a un posclásico, un posclásico temprano, un temprano tardío. Son piezas muy raras, no hay muchos elementos de este tipo en el mundo, están en el Museo Británico, en Berlín, México tiene también uno o dos ejemplares, pero son muy pocos. Por desgracia la mayoría de estos materiales vienen de productos de saqueos y a través de los años se han comercializado o se han obsequiado a la gente. Uno de los primeros, el que está en el Museo Británico, pues fue un regalo por parte de los mexicas a los conquistadores, a cortes y fue así como fue a dar ese cráneo allá a Europa. De ahí en fuera muchos están en colecciones privadas, no se sabe en realidad en dónde están, porque como salieron pues subrepticiamente del país, pues no los quieren dar a conocer. Pero bueno, estas fueron recuperadas por parte de acá en la colección del licenciado Sergio Gómez Olivier, los intereses que se muestren al mundo y a Tehuacán para ver pues toda la riqueza cultural que en un momento dado hubo en esta región. Por la zona parece que es a la cultura ngigua, los mal llamados popolocas, y forman parte de lo que es el mundo mixteco. Son cráneos que presentan una deformación cráneana, hay igual masculinos y femeninos, otros tienen una iconografía distinta, uno de ellos trae su nombre calendárico pintado. De dos de ellos ya se han hecho análisis en el SINEPTA y sabemos que por el DNA mitocondrial pertenecen a individuos americanos ya extintos, o sea que esto ya nos certifica que son restos prehispánicos, no son cráneos modernos, sino que son de auténticos indígenas americanos previos al mestizaje que hubo con la llegada de los europeos. ¿Con qué están decorados? ¿Cuáles son los materiales que se han llegado a distinguir? Hay unos que tienen un mayor porcentaje de concha, se utilizan materiales de la región, hay calizas blancas, amarillas, también hay obsidiana y piedra verde, pero hasta donde hemos visto ninguno, es ningún jade ni cosa por el estilo, serían serpentinas, nefritas, algo parecido. Otro tipo de piedra. En una de las calaveras usted me mostró y tomamos unas fotos de unos símbolos que hay en el hueso de la cabeza, ¿qué significan ellos? Bueno, estos personajes que están, son cuatro, los dos que están en el occipital y los que se presentan en el frontal, se encuentran ahí de frente, portan al parecer un gorro cónico, que se ha encontrado asociado a una deidad que identificamos como Chipe, nuestro señor al desollado, el que abre la estación del equinoccio de primavera, el que se viste de otra forma con la entrada de la naturaleza en la primavera, cuando reverdece otra vez. ¿A qué se debe la buena conservación que se ve? Bueno, la región de Tehuacán puede tener algunas partes con esas características. La sequedad del mismo lugar ayuda si están en un lugar específico, en una cueva, por ejemplo, donde no haya muchos cambios de clima, de humedad, que es lo que en sí viene afectando estos casos. Y fue así como se pudieron conservar. De cualquier forma es un caso excepcional, porque al menos los que conocemos siempre han tenido un deterioro mayor o menor en cuanto a la pérdida de algunas tecelas, o sea, de cada uno de los mosaicos. Pero estos conservan un... están en un estado de conservación bastante bueno. Bastante bueno, ¿verdad? Entonces, ¿estos cráneos ustedes los encontraron o fueron un obsequio? Fueron una donación. Una donación. Están en vista de que se valide su autenticidad de ellos. Entonces, de cualquier forma, el Instituto de Antropología, cuando vino a hacer el estudio del resto de la colección y el registro de ella, ya estaba enterado de estos cráneos. Y de alguna forma los tienen como ustedes en resguardo, ¿no? Pues sí. ¿Se podrían decir? Sí, así es. Mientras no se demuestre que son prehispánicos, entonces pasarían a ser automáticamente propiedad de la nación, como ocurre con toda nuestra riqueza arqueológica. Por lo pronto están en custodia, igual que el resto de materiales de la colección. Pues para finalizar, algo que desea usted agregar o comentar a quien vea esta entrevista. Bueno, México tiene un gran mosaico cultural, vivo, biológico, humano. Tehuacán, la región de Tehuacán, es un ejemplo claro de esto. Hay grandes partes de ella que apenas están empezando a conocer de su pasado. Y mientras no se refuerce la seguridad y haya mayores recursos para llevar a cabo excavaciones controladas y concientización en las comunidades para que protejan su patrimonio, pues vamos a seguir expuestos a que se vaya perdiendo poco a poco esas fracciones de nuestro pasado. Que a final de cuentas también es un pasado común de toda la humanidad. Por medio de esta colección que el licenciado Sergio Gómez Olivier ha hecho a través de los años, pues es un trabajo bastante, es amor a nuestras raíces, en pocas palabras. Se está proponiendo por poder llegar a tener un museo digno donde se puedan exhibir las piezas de la colección, porque a final de cuentas la intención es que esto no quede en una vitrina dentro de una casa particular, sino que quede para beneficio de la gente que reside actualmente aquí, que a final de cuentas son descendientes de estos mismos que hicieron estas obras, y para que el mundo recobre también una parte de su esencia. Claro que sí. Pues se lo agradezco mucho y también muy agradecida que nos abra las puertas de esta casa, poder convivir un rato con usted, pero sobre todo aprender, porque siempre tenemos mucho que aprender de los expertos en la arqueología. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.